Muy buenas tardes, noches a todas y a todos. Este es el 6 de junio del 2020, este año tan, tan raro. Y tenemos esta noche a alguien muy, muy, muy especial para mí, para poder corrar un amigo, un colaborador, un colega, un músico increíble, que es Asael Espíndola. Muy buenas noches, Asael, ¿cómo estás? Hola, Quiles. Bien, muy contento, la verdad. Qué bueno que pudimos concretar esto y muchas, muchas gracias por la invitación. Sí, este mes hemos estado acercándonos a nuestros propios colaboradores en Poder Coral y creo que es muy importante que los coristas los conozcan un poco más y pues que sepan un poco de sus trayectorias, que son increíbles. Así es que, bueno, pues aquí estamos. Muy buenas noches a Vanessa, que ya nos está siguiendo. Vanessa Soberanes del Coro Vida Inal, Rita Guerrero. Muy bien. Pues vamos a empezar. Entonces mi primera pregunta es, ¿cómo ha sido tu pandemia? ¿Cómo lo has vivido? Yo sé que son millones de cosas, pero cuéntame un poco tu experiencia desde que empezó. Bueno, pues mira, yo creo que ha sido un periodo tranquilo, por suerte. Al principio estaba muy preocupado de no hacer nada, ¿no? Y de repente eso se acabó en dos días. O sea, hablamos, tú sabes, de este proyecto nuevo, de hacer un par de composiciones, una pequeña de duración nada más y una pues mucho más amplia, ¿no? Eso ya lo vamos a abarcar más adelante, vamos a hablar de ello. Y entonces, pues bueno, de repente yo dije, bueno, mis alumnos que yo solamente doy clases de piano, pues ya no están, no sé, no quisieron tomar clases. Y algunos me empezaron de repente como a llegar propuestas de mis alumnos, empecé a dar muchas clases y luego seguimos con lo del coro virreinal, dando clases en línea, luego con el coro uno. Entonces, de repente, pues ya no me queda tiempo porque además, pues tengo otros proyectos aquí también con mi dúo. Entonces, pues bueno, ha sido una pandemia bastante productiva y digo, la verdad es que agradezco mucho por eso, porque pues sigo teniendo trabajo, sigo teniendo muchas actividades y pues nunca me aburro. Ha estado muy bien. Pues qué bueno, yo creo que si tenemos la salud, pues hay que aprovecharla para hacer cosas que sean beneficiosas para la sociedad, para nosotros y pues seguir trabajando y pues hemos seguido trabajando bastante juntos y también tú por tu lado. Y pues eso está genial. Y bueno, ya tienes a muchas personas que te saludan. Tina Álvarez. Hola, hola. Muy clarito. Está María Estela, que es la abuela. ¿Cómo está? Lenny dice, te queremos hasta él. Así es que bueno. Muchas gracias. Ahí está todo el club de fans. Qué bueno. Pues cuéntame un poco, vamos a empezar cronológicamente. ¿Cómo fue el pequeño Azael? Yo sé que tú vienes de una familia que son como los descendientes de Bach en el sentido que toda la familia está dedicada a la música o al arte. Y pues ya saben, el poder coral es la familia Espíndola y Aquiles Pórales. Entonces bueno, digamos que de alguna manera sé que lo traías en los genes, pero cuéntame cómo el pequeño Azael un día decide ser pianista. Bueno, pues mira, mi mamá y mi papá, ninguno de ellos son músicos profesionales, pero ambos aman la música. Mi papá quería estudiar guitarra porque el papá de mi papá, mi abuelo paterno, era músico, pero era músico popular, de esos que tocaban en las fiestas, ¿no? Entonces su mamá al principio no estaba de acuerdo porque era uno de esos músicos que tenía como una vida un poco complicada, relacionada un poco con la bebida, este tipo de cosas, que es una parte muy oscura del músico popular, ¿no? Entonces pues a él le negaron como el acceso a esta cuestión de la educación y entonces eso como que ayudó a que él abrí el panorama en cierto sentido como para que nos dedicáramos a lo que él no pudo hacer, ¿no? Entonces siempre mis dos papás nos apoyaron mucho, ellos se conocieron haciendo música en un grupo escolar en el que mi mamá cantaba, mi papá tocaba la guitarra, era música popular, este, trova, este tipo de cosas. Entonces pues ellos tienen el gusto por la música y al final, aunque no le ejercen profesionalmente, mi mamá forma parte de un coro, mi papá toca todos los días la guitarra, se la pasa estudiando y a mí me encanta escucharlo, ¿no? Que aunque no fue una cosa así totalmente profesional para él, pues lo sigue amando. Cuando nosotros éramos pequeños nos metimos al coro escolar de nuestra primaria donde mi mamá, que es maestra de primaria, daba clases. Entonces, pues... Ya yo no sabía, su mamá fue su maestra también. Mi mamá fue mi maestra de tercer grado y además fue maestra de coro durante todos los años que yo estuve en el coro en la escuela, que fueron como tres, cuatro años de coro. Predestinado. Exactamente. Y de ahí, pues, pasamos a otros coros un poco más en forma, donde había más niños. De ahí nos seleccionaron a mis hermanos y a mí para irnos a un coro que es el Coro Infantil de la República, que es de un programa de alas y raíces, que bueno, ahorita ya cambió de nombre, pero pues es como para fomentar el canto moral. Y a partir de ahí, pues, nos empezamos a empapar de cómo funciona el acompañante en el coro, los demás niños, cómo hacer cuerda, desarrollas el oído, nos metimos a talleres de percusiones. De hecho, tanto Jair como yo estudiamos como tres, cuatro años percusiones, a nivel relativamente profesional, con buenos maestros y todo. Entonces, desde ahí empezó nuestro acercamiento con la música y después fue así de, ay, pues mira, hay un tecladito en mi casa que mi papá había comprado. Pues a ver, voy a empezar a picarle con las canciones del coro, porque yo medio leía la música. Entonces, pues ahí, con el dedito, las canciones del coro, la parte del piano, yo las tocaba. Entonces, a partir de ahí, como que mis papás se dieron cuenta de que nos gustaba esta cosa como en serio, ¿no? Y nos metimos a clases con uno de los maestros acompañantes de piano, de los coros, que se llama Luis Castro, que es un pianista que estuvo en el conservatorio, en la orquesta Carlos Chávez también, y nos ayudó muchísimo, ¿no? Entrábamos a la Escuela Superior de Música y, pues, de ahí, pues, ya sabes el resto. Está ahí, al real. Oye, pues, estabas realmente muy bien canalizado a partir de toda esta vida familiar, que sí la conocía, pero no sabía, por ejemplo, que tu mamá había sido tu maestra también, ¿no? Ah, sí. Pues, bueno, pues, son como la familia Bach. Entonces, no podíamos empezar este programa con algo que no fuera algo de Johan Sebastián Bach. Y, pues, en esos inicios de Azael, cuando se dedicaba solamente a tocar el piano todo el día. Vamos a ver el periodo y fuga en sol menor de Johan Sebastián Bach. Bueno, la fuga. Un pedacito de la fuga. Entonces, pues, él es Azael en el piano, en el Salón 106 de la Escuela Superior de Música. Ajá. ¡Gracias! 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 Bueno, es increíble y no perdió un minuto de su vida, si no, era para mezclarf una melodía con otra, y deben de saber que tocar Bach es extremadamente difícil, pero muy gratificante. Cuéntame tu experiencia a la hora de estudiar Bach y de interpretar Bach en público, porque creo que es un tema que todos tenemos algo que decir al respecto. Pues, mira, Bach es como armar un rompecabezas en vivo. O sea, sobre todo cuando tocas, no sé si todo el mundo aquí como tenga conocimiento de esto, pero Bach escribió sobre un estilo que era la cuestión polifónica, ¿no? Que era varias melodías convergiendo al mismo tiempo y entre ellas haciendo un entretejido para crear acordes y un montón de cosas, pero... Cabe decir que la polifonía surge de manera coral, de manera vocal y cada contante se le responsabiliza de una línea, pero que justo cuando llega Bach lo lleva a una sola persona gracias a lo del teclado, ¿no? Claro, totalmente. Y de hecho, en este sentido, creo que a mí me ha costado tocar Bach, ¿no? Pero siento que tengo cierta cuestión auditiva para lograr como ensamblar esta cuestión de las multivoces aquí en los diez dedos, ¿no? Esto es una fuga a cuatro voces. Es como si cuatro sopranos, mechos, en ojo y bajo, interpretarán al mismo tiempo, pero en diez dedos, ¿no? Entonces, de repente, la melodía pasa de acá para acá, entre las dos manos, se van integrando, ¿no? Pero siento que, bueno, en ese entonces yo ya tenía un gran recorrido coral y un gran recorrido cantando. Entonces, yo creo que esta es una de las cosas que realmente a mí me ayudó a superar a Bach. No sé, es una cosa muy extraña, pero, pues bueno. Y esta cosa de hacerlo en vivo siempre es realmente muy difícil porque tienes que partir tu cerebro en cuatro partes, una para cada voz, pero además, pues, tienes que estar checando, pues, las cuestiones de, este, pues, a lo mejor a veces le puedes poner pedal, a lo mejor la cuestión de la intensidad, el frasión correcto, las articulaciones. Y la memoria. Todo. Y la memoria. Digo, todo esto se te satura en el cerebro y, pues, muchas veces a uno se le termina como cuatrapeando, ¿no? Pero bueno, pues, creo que me ha ido relativamente bien. Sí, es cierto que de estudiante uno ve Bach extremadamente difícil, pero viéndolo en retrospectiva es de los composiciones que uno puede estudiar y estudiar y estudiar y también escuchar. Y nunca cansa porque le puso tanto corazón y cerebro a cada nota, que son partituras que uno puede revisitar y sigue, le sigue uno encontrando cosas que hacer con ellas. Entonces, bueno, es increíble escuchar a Bach y, bueno, su familia que es como la familia Bach, pues, ahí está. Entonces, bueno, vamos a saludar un poco. Tienes mucha gente saludándote, diciendo cosas muy hermosas. Empezando por nuestra queridísima colaboradora del podcast de Poder Coral, parte de esta historia, Margarita Martínez, que te saluda. Tere Román, qué gusto verlos, del Coro 1. Alma Sánchez, también del Coro 1. Buenas noches, queridos maestros. Vanessa Soberanes, que es la gran porra. Claudia Alonso, que te saluda también. Hola, hola. Y Lili Hernández, que fue alumna de Coro también por ahí en algunos años, algo lejano. Y Luisa, que también nos sigue diciendo cosas hermosas y el maestro de Israel es puro arte. Sobre todo eso está muy bueno. Y bueno, Lenny te pregunta unas cosas, pero vamos a esperar tantitito a la sección de preguntas. Vamos a hacer una pausa para hablar de un gran compositor que es Chopin. Ya me contaste tu relación con Bach. Cuéntame tu relación con Chopin y con su música para el piano. Híjole, pues Chopin, yo siempre he pensado que es como el escritor de voz para el piano. Es como el que llevó la cuestión del canto que fue tan famoso durante el romanticismo que fue en la época en la que él escribió. Del canto. Exactamente, sí, muchas áreas y muchas óperas y mucha obra para solista. Entonces lo que hace él es trasladar todo esto que él escucha, que es relativamente como lo de ese día. Es así como es lo de hoy, él decía. Entonces, pues lo lleva al piano y entonces tiene estos nocturnos fabulosos que se centran totalmente como en la melodía y de repente hace estos rubatos gigantescos en los que uno siente como que se le va el alma y se le regresa. Pero luego tiene unas cosas tan agresivas, es como mucha, mucha intensidad en cuanto a de que te agarren, te suelta y entonces te lleva para un lado y para otro y mil notas. Es de los compositores que yo creo que son más complicados de interpretar en el piano porque además de que tiene una gran, gran dificultad técnica, pues al final uno tiene que ir pues con la voz principal, ¿no? Y poniendo el centro, el spotlight justo donde tiene que ir, ¿no? Y si aquí en la derecha tienes diez mil notas, pero la melodía la tienes acá en la mano izquierda, pues ni modo, las diez mil notas las practicas, cuarenta mil horas, pero la mano izquierda tiene que al final ser más importante, ¿no? Aunque parezca que no, pues eso es un gran, gran reto a la hora de interpretar a Chopin. Sí, claro, la utilización de la mano izquierda es básica porque le da los acordes y la armonía a una melodía que funciona como si fuera, en particular, voz femenina. Una cantante normalmente es como si fuera una soprano, ¿no? Así es. Sí, 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 yo también pienso así. Así es. Bueno, pues esta es una obra de las más importantes de Chopin y de las más difíciles también. Vamos a poner un breve fragmento de Azale Espíndola interpretando la balada 2 de Chopin. ¡Gracias! 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 Gracias, maestro Azale por compartirnos este hermoso video. ¿Qué grabaste ahí en esa escuela que tanto extrañamos, la Escuela Superior de Música? Entonces, sí, pues ya unas preguntitas del público a ver qué les contestas. La primera pregunta la hizo nuestra querida Leni. Azale, ¿cuál fue tu primer arreglo y por qué la elección? pues bueno mi primer arreglo yo creo que se remonta a ya bastantes años atrás cuando de hecho los arreglos que hago muchas veces es más como por encargo que por decisión propia pero lo que sí es que yo trato como de siempre impregnarle absolutamente todo mi esfuerzo en cuanto a pues que yo quiero decir exactamente como puedo elaborar, como puedo hacer más bella esta parte ¿no? yo creo que uno de mis primeros arreglos fue a lo mejor un pequeño arreglo que hice para un alumno que fue sobre la llorona esta pieza veracruzana oaxaqueña, no me acuerdo este tan 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 famosa ¿no? este y muy bella entonces me acuerdo que le dediqué digo era un alumno que tenía pues no tenía como la mayor habilidad del mundo pero pero me acuerdo que sí le metí ahí como algunas cosas como de algunas voces por ahí extras ¿no? ahorita la verdad es que no sé dónde este arreglo pero lo recuerdo como una de las primeras cosas que yo hice digo oye mira esto es como cosa muy mía ¿no? no fue nada más como adaptarlo ¿no? como pues mucha gente probablemente pueda llegar a ser ¿no? este y recuerdo el primer arreglo coral que hice fue justamente también para para el coro uno este ese fue el arreglo de alegría que fue una canción de de Cirque du Soleil que a lo mejor no fue el primer arreglo que hice ya llevaba algunos antes pero fue como el primer arreglo grande que hice me acuerdo que primero Aquiles me pidió pues me ayudas a hacer este me acuerdo que estaba como a a dos voces y y lo pusimos a cuatro voces o era una voz y ya lo armé a cuatro voces y luego Aquiles ya saben que casi no es ambicioso me dice pues vamos a ponerle orquesta yo decidí a Aquiles pero bueno a ver a ver cómo le hacemos ¿no? entonces ahí voy y le metió una orquesta que justamente estaba estaba conformada por instrumentos instrumentistas que estudian música antigua este entonces pues también fue todo un reto como componer para una cosa como de órgano y clavecín y entonces un ensamble de cuerdas antiguo ¿no? pero fue divertido y salió muy bien me acuerdo que fue una gran experiencia sí ese arreglo de alegría del Cirque du Soleil además es una canción muy muy hermosa que a mí siempre me ha parecido algo enigmática porque tiene algo de tristeza dentro del dentro de la forma en la que expresa es muy melancólico ¿no? sí completamente pero bueno fue un éxito y fue nuestro concierto de final de año de hace dos años creo y fue todos los foros de Poder Coral me acuerdo cantando fue un hermoso hermoso evento y pues gracias por ese arreglo vamos a otra pregunta de Natalia Herrero que te pregunta muchas cosas primero te pregunto que por qué el piano más que otro instrumento cuando estabas estudiando pues no sé yo creo que fue el que más me llamó la atención yo estudié un par de cursos de saxofón incluso me acuerdo que a mí que a mí me llamaba mucho la atención y ahorita pues realmente ya ya olvidé cómo se agarra el instrumento pero recuerdo que estuve ahí mis años también estudié un par de años también percusiones batería también llegué a tocar alguna vez pero el piano era como que se me hacía el más completo de todos yo siempre he tenido un gusto por la armonía que es esta cosa de cómo los acordes se conforman me acuerdo que de las primeras lecciones que mi papá me llegó a pasar un pequeño librito que era el minueto en sol mayor todos los alumnos han pasado por ahí pero generalmente se hace una cosa con la mano izquierda una melodía independiente pero yo me acuerdo que esa pieza tenía el cifrado arriba y yo decía a ver qué es eso entonces tocaba el acorde encima de la melodía principal obviamente es como hacer una blasfemia contra todo lo que había hecho Bach de relacionar las melodías con una armonía detrás pero no te pone el acorde así como lo más simple entonces desde ahí yo creo que nació mi gusto por la armonía y el piano es el instrumento más completo para tú acomodar los acordes como se te la gana entonces pues yo creo que si hubiera hecho otra cosa no sé no me concibo yo pensando en viéndome en otro instrumento ¿no? Sí, pues sí te permite tener toda la orquesta a domicilio claro que el órgano también te lo permitiría y hasta con el pedal ahí te puedes hacer 10 voces al mismo tiempo si quieres ir más allá ahí está oye pues vamos al al meollo en este podcast de Poder Coral que pues obviamente son los coros entonces bueno tú tienes ya nos contaste un poquito como desde niño tu mamá pues de ahí ya vienen los coros cuéntame después cómo fue creciendo tu camino a partir de este inicio y cómo fuiste integrándote a trabajar en ellos pues como les comentaba al principio pues yo empecé siendo corista ¿no? y yo yo creo o sea haciendo así un cálculo así por encimita este que llevo probablemente unos 15 años tal vez en coros o sea y así ininterrumpido yo me acuerdo que incluso cuando cuando entré a la escuela superior de música hay una hay una materia que es conjuntos corales que da aquí el maestro Aquiles Morales pero me acuerdo que el primer año yo lo tomé con otro maestro y la verdad es que no me parecía ni suficientemente valiosa porque yo amaba los coros ¿no? y yo ya tenía un recorrido coral y entonces llegábamos a poner cosas pues a mi parecer como muy aburridas muy todo así de y ahora hacemos esto y ahora hacemos no sé se me hacía muy lenta ¿no? entonces cuando llegué con Aquiles a la clase de conjuntos corales me acuerdo que yo me quedé varios años como como oyente o sea la materia la tuve que haber cruzado dos años nada más como diez no sé cuáles fueron ¿no? aquí sigues aquí sigues y aquí sigo o sea yo tuve que haber cruzado la materia con Aquiles un año porque yo había cruzado un año extra pero a partir de ahí por varias circunstancias pues me quedé este pues de ahí de oyente y de repente una vez que yo ya tenía que hacer mi servicio social le dije a Aquiles oye pues llevo mucho trabajando contigo como periodista pues quiero quiero acompañar ¿no? porque pues yo estudiaba piano piano solo ahí entonces desde el servicio social nos dan la opción de hacer la cuestión de apoyo al docente entonces pues ya me fui a la clase de Aquiles y empecé a acompañar y de ahí Aquiles bueno continué un año más o sea no me quedé un año acompañando que era lo que me exigían en el servicio me quedé un año más y un año más ¿no? entonces a la mitad de eso este me acuerdo que Aquiles había entrado a dirigir el coro de la Ciudad de México y entonces me llamó y dijo sabes que el pianista se fue va a haber una audición ¿qué onda? ¿quieres hacerla? y no pues es como en una semana ¿no? y yo así de Dios santo ¿qué preparo? ¿no? entonces pues yo ahí como loco me puse a estudiar día y noche para llevar mi reparto me acuerdo que llevé un estudio de Chopin una pieza de Tchaikovsky y no me acuerdo que otra cosa este fue muy difícil la audición por suerte la gané ¿no? este y a partir de ahí siento que se profesionalizó nuestra relación en el sentido de que de que pues ya éramos más colegas que una cosa de de tu maestro y acompañante sino ambos como un equipo ¿no? entonces a partir de ahí pues ya empezaron a surgir más proyectos me llamaste para tus coros y pues aquí estamos genial pues vamos a ver un video de este momento de profesionalización de Azael ya en los coros vamos a compartir con ustedes un momento muy bonito de de la Camerata de la Ciudad de México en hace unos añitos esto es el Gloria de Vivaldi adelante ¡Gracias! 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 En el Museo Casa de la Bola Así es Bueno, cuéntame de cada coro cada coro es una comunidad diferente y es una es una energía diferente y una meta diferente en cuanto para qué se hace música y por qué se hace música cuéntame un poco sobre el coro 1 Ay, bueno el coro 1 yo creo que es un coro bastante especial mira yo me acuerdo cuando tú me invitaste a trabajar con el coro 1 pues yo venía a trabajar de otros coros contigo que eran coros pues que todos leían música ¿no? y entonces pues era un trabajo bastante más ágil entonces me acuerdo que cuando me llamaste ahí al coro 1 se fue el pianista anterior que estaba contigo y entonces pues yo fui ahí claro con mucho gusto de trabajar y hacer las cosas pero yo al principio y esto ya se los he contado a algunos chicos del coro sentía como que iba a ser un poco aburrido bueno pues a lo mejor aquí y pues bueno vamos a echarle ganas ¿no? pero te vas dando cuenta de que muchas veces no tiene que ver con la cuestión de la actitud musical del talento del estudio gigantesco que tengan años atrás este porque al final se disfruta de una manera muy especial que la gente haga esto por un gusto realmente genuino mi mamá como les comento canta en un coro también y ella pues no estudió lectura de partituras ni nada pero yo desde antes con el coro uno pues yo ya veía ella que pues amaba su coro ¿no? y entonces pues empecé un poco a entender esta sensación desde dentro de la comunidad del coro porque además la gente ahí va a hacer familia ¿no? no es una cosa de simplemente trabaja para llegar a la perfección a la que pensaba hacer este mordente y este grupeto y esto se tiene que interpretar así no, es decir ahí se va a otra cosa y se va pues a a crear yo siento más que más que música la música es un pretexto para crear felicidad ¿no? y aunque estas personas no tengan los super estudios pues uno va ahí y los ve progresar y los ve comprometerse y pues digo no tiene no tiene nada que pedirle a ningún otro coro porque pues al fin y al cabo terminan haciendo cosas mágicas sí la verdad es que coro uno están varias de nuestras colegas aquí y pues es un coro mágico porque cada quien pone el alma y creo que incluidas a él y eso es parte de la eso es parte del éxito de nuestro proyecto creo cuéntame sobre el coro delicio ay bueno el coro delicio ay eso creo que es donde donde más canto más que tocar ahí es donde más canto y pues la verdad es que lo disfruto mucho ahí es otra otra pequeña familia de personas que se quieren muchísimo o sea es increíble ver el nivel de cariño que se tienen entre todas las personas entonces ahí claro las personas leen un poquito más como esta cuestión de música pero me acuerdo que Tania me decía es que ustedes tienen un sonido delicioso ustedes se escuchan a delicioso me acuerdo ella una de las primeras veces que nos escuchó fue en el museo Casa de la Bola justamente cantando el Rey León y hicimos Recuérdame también entonces me acuerdo que ella habló mucho del sonido de este coro que bueno pues muchos son cantantes profesionales semiprofesionales o personas que llevan mucho tiempo como en la historia coral entonces pues esto se refleja porque hacemos cosas más ambiciosas pero pues bueno digo yo a todos ellos los quiero mucho los admiro también y pues obviamente hacemos una familia súper súper bonita además yo me siento en una gran comunidad ahí porque pues básicamente todos como que son de mi generación es decir nos entendemos tenemos gustos parecidos entonces pues no sé es una familia distinta pero igual los adoro muy bien y cuéntame sobre nuestro otro proyecto de Juntos que bueno tenemos muchos podríamos este pero este queridísimo coro virreinal Rita Guerrero que es otro ay bueno sí el coro virreinal pues yo cuando empecé a trabajar ahí ya si pues a lo mejor como la música antigua nunca ha sido mi fuerte es decir yo me voy más como de abajo para adelante y entonces de repente cuando cuando me dijiste pues a ver vamos vamos allá al coro este a trabajar juntos pues fue bastante interesante al principio como que me costó un poquito de trabajo acoplarme pero me acuerdo que una de las primeras cosas que hicimos fue justamente uno de los proyectos donde yo estaba muy muy involucrado que fue el proyecto que hicimos con Anaís Sánchez acerca de escribir música jazz y música navideña entonces pues siento que me llegué a acoplar muy bien ahí porque pues llegué ahí como a mi mero mole y después ya cuando pasamos a la cuestión de la música antigua descubrí que realmente aunque yo no la precuento tanto como otro tipo de música es música bellísima que dice cosas preciosas y que tiene cadencias y cosas así que te arrebatan el alma entonces digo la música que hacemos ahí es fabulosa luego este proyecto con Santa Sabina que bueno son un montón de tenemos así como muchas muchas facetas muchas caras tenemos tantos estilos este esta faceta con Santa Sabina nuestro último proyecto es la canción chicles ya saldrá en algún tiempo pero nos hicieron salir un poco de la zona de corto por decirlo de alguna forma y hasta él hasta él le entró con todo y estoy yo muy agradecido y admirativo cuéntame un poco qué estamos haciendo vamos a meter un poco de de spoiler pero es que lo que hizo hasta él estuvo la verdad muy fuerte pues bueno este en en este proyecto nosotros es la canción chicles viene de una obra de teatro este hasta él le dio miedo a creer que te hubiera dado miedo de contestar no 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 este y entonces viene de una obra de teatro donde el protagonista donde no ya 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 cuéntamelo todo desde el principio muy bien entonces chicles es una canción que que está hecha para una obra de teatro donde hay un personaje que es una tía ¿no? y esta tía es el personaje que interpreta a la tía es como muy aristocrática este pero el personaje que hace a esa tía es un hombre ¿no? entonces siguiendo este hilo conductor de la canción que vamos a hacer chicles y viene de acá pues bueno todos tuvimos que vestirnos de tías aristocráticas este pero un poco un poco darks ¿no? este todos me refiero a los chicos es decir como a a los hombres que participamos ahí y pues bueno digo al fin y al cabo mi hermano el que está ahora mismo produciendo este detrás de cámaras es actor entonces pues conozco que pues la cuestión del personaje pues es una cosa este pues que tienes que tomar en serio y entonces a partir de además de todos los proyectos que hemos hecho juntos que muchos implican una relación teatral casi con el escenario pues entonces uno tiene que adaptarse al personaje y pues hacerlo ¿no? fue divertido pues pues a ver a ver qué sale a ver cómo sale el proyecto porque digo no solo salgo yo salen muchas personas pues vamos a ver incluido Aquiles hay muchas tías ahí adentro ya no vamos a hacer más spoilers pero va a estar bueno va a estar muy muy bueno y vamos a escuchar entonces un video del coro de Lisieux justamente que tiene un sonido de Lisieux de acuerdo a las propias palabras de Tania y de Azaer y que interpretan un arreglo hecho por Azaer de una canción bellísima de Navidad no estamos en Navidad pero pues de aquí hasta Navidad vamos a poder salir de casa entonces nos dirigimos directamente a Navidad The Christmas Song arreglo de Azaer el epítola La luna La luna ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, y volvemos a este tema Que hemos hablado mucho en este podcast La parte luminosa dentro de las tragedias Y pues el esclavitud Dio pie a esta música Tan tan bella Y el racismo que no ha acabado Ni aquí ni allá, pero bueno Estamos en esa fuerte Y muy difícil lucha Punto y aparte Vamos a Vamos ahora a escuchar Del disco que grabamos con Anaís St. John, con la mitad de los arreglos De Asaíl Espíndola La otra mitad de Cristóbal Marján Pero bueno, este fue uno de los arreglos Más gustados por los mismos Coristas, los niños Que también participaron, estaban Felices, y También estaban felices los adultos Y el público, y bueno, fue uno de los hits De este disco que es una misa Con Anaís St. John, y se llama Santa Claus is coming to town Y ahora sí, Joshua He's coming to town He's coming to town He's coming to town He's coming to town You better watch out You better not cry Put up my power until you are And Santa Claus is coming to town He's making a living He's shaking his mind He's gonna find out Who's going to hide Santa Claus is coming to town ¡Gracias! ¡Gracias! Es muy divertida, esta pieza a mí me gusta mucho, quise juntarla con una cosa de todo el tiempo, está repitiendo, it's coming to town, it's coming to town, al final termina como construyéndose en una especie como de mantra de esta cosa repetitiva, ¿no? Sí, que permite la improvisación del solista y permite estar ya en otra concentración que no es la de, ¿qué sigue, no? Exacto, sí, sí, sí. Y pues nada, me gustó mucho esta cuestión de la combinación entre el funk y la parte como del swing, que es como la parte esencial del jazz, ¿no? Es decir, el funk no es jazz, pero hay muchas fusiones que se dedican justo a eso y ahorita en esta pieza justamente lo que yo quise hacer justo fue eso, ¿no? Una parte así como muy pesada, como muy rítmica, ¿no? Y de repente... Ya como que cambia una cosa mucho más. Es divertida, es muy divertida, a mí me gusta mucho esta y digo, el hecho de que pudiéramos entregar a los niños también fue una cosa muy, muy, muy divertida. Los niños estaban felices y Anaísa y John también, de hecho, ya así estaba muy, muy feliz con todos sus arreglos y también con los de Cristóbal, obviamente. Bueno, vamos al turbo momento de los mensajes porque Asael ha tenido un récord de mensajes, así es que eso está genial. Entonces, bueno, me voy a lo más que puedo ver, que Gabriela Tapia te manda saludos, Marco Ruiz dice, hola, ¿qué tal? Las hermanas Suárez del Coro 1, las dos están aquí, muchísimas gracias por estar aquí. Elia García, saludos cordiales a Karim Salúm, también muchos, muchos saludos. Chopin, uno de sus favoritos, siempre le ha parecido melancólico, es bastante melancólico. El piano suena demasiado metálico, dice Luisa. Sí, es que creo que no era el del 106, creo que era el... Me equivoqué, el 106 tiene un piano muy lindo, pero estaba en otro salón, no lo reconocí bien hasta después. Entonces, sí, no es culpa de Asael de ser piano, es que esta escuela tiene muchos alumnos y muchos años. Pero buenos pianos. Después, tu abuela se oye raro, pero en vivo no fue así, me tocó estar ahí. No, se oye muy bien, nada más que, bueno, es que no todos los pianos pueden estar al día porque es muy caro. Igual la cosa como del streaming, ¿no? Esa cosa de que baja la calidad también. Un poquillo. Ah, Lenny dice, todos nos quedaremos con Aquiles muchos años, qué belleza. Y también dice que desde Bebé estamos en coros. Karim Salum, ¿cuál es el mayor reto para acompañar un coro con integrantes no profesionales que incluso saben poco de solfeo? Contéstalo en 10 segundos. Pues no, creo que no hay retos. Es decir, es un proceso muy disfrutable siempre. Si están bien preparados, yo creo que ya no hay retos. El tema es estar bien preparado y después a gozar. Sí, vamos a ver con los contos. Alma Sánchez, clarísimo tomar una clase de oyente. Siempre se aprende muchísimo. Asael, qué buena clase elegiste. No entiendo de qué habla. Adrien Kuhliger, ¿cuál es tu pieza favorita en cuestión de armonía, melodía, tiempo y feeling? ¿Y por qué? La primera que te venga a la mente. Ay, no sé. Me encanta la banda sonora. ¿Sabes qué? El tema de Star Wars me fascina. Ah, y el otro día salió un video, porque se acaba de grabar John Williams dirigiendo a la orquesta de Viena, no sé si viste. Ah, sí la vi, sí, sí. Cuando empieza la marcha, la gente no pudo contenerse, aunque estaban en una sala de cosetos clásicos. Sí, porque además lo juntan con otra, ¿no? Toda la gente así. Pues según yo era música de Jurassic Park y de Star Wars, pero la gente así empezó a aplaudir a la mitad de la... Estuvo fantástico. No sé si ya salió el disco, pero yo creo que solamente vi el trailer. Bueno, Liliana Torres y Coro 1 alcanzados a estos niveles, gracias a ustedes dos. Bueno, no solo a nosotros dos, también somos una parte. El trabajo individual importa mucho, sí, sí, sí. Sí, luego Lenny nos está diciendo de nuestras tías, que estuvieron geniales. Luisa Morcillo le encanta el jazz. Este concierto de Navidad fue grande, fue muy grande. Natalia Herrero, ese arreglo es mi favorito. Sí, es de los que ganaron. Las Palmas, Rosa Macías, este CD es hermoso. Todavía está a la venta, ya se acerca Navidad, ven que nos vamos a saltar el segundo semestre. Así es que ya está a la venta, llévelo, llévelo. María Isabel, me encanta cómo haces el estudio de una melodía y transmites ese sentido a los alumnos. Bueno, Isabel es un gran pedagogo, eso hay que decirlo y resaltarlo. ¿Qué disfrutas más, la docencia, la interpretación o la investigación? No sé, me encanta a mí transmitir. O sea, yo tengo atorado un proyecto ahí de divulgar y analizar música para toda la gente. Pero pues no sé, no sé cuándo se pueda concretar, pero realmente me encanta a mí explicar las cosas. Y esto que a mí me gusta entender, me gusta que lo entiendan todos. Entonces, digo, no sé si sea mi actividad favorita, pero me gusta mucho. Bueno, pues vamos a terminar con esta parte de los saludos. BG Normans, que si pudiera ver más claramente la foto sabría quién es, pero no alcanzo a ver. Saludos, profes. Saludos, saludos. Chuck Williams es reciente premio Princesa de Asturias. Así es. Gran música, la verdad. Es como que parte del soundtrack de la vida de todos, ¿no? Y tu mamá está presente, Rocío Alonso. Un aplauso, saludos a los dos. Gracias por compartir su experiencia. Un aplauso, porque como siempre le digo, hizo el mejor de los equipos. Qué increíble familia. Y para terminar, María del Carmen Mejía Mendoza, saludos. Muchas gracias. Bueno, estamos preparando un proyecto. Hasta él, Anaís Saint-Jean, Ana Rosa y Coro Delicieux, que viajará por el mundo, que queremos llevar a Italia, a París y también obviamente a Estados Unidos, a Nuevo Orleans y a México. Y que se llama One y que va a juntar nuestra cultura con la cultura estadounidense. Y Azael está a cargo de la música. Cuéntame sobre este proyecto. Ay, digo, creo que es una cosa muy, muy ambiciosa, pero muy valiosa en estos tiempos. Queremos mezclar un poco de la música tradicional latinoamericana con la cuestión de la música un poco tradicional americana, que en este caso sería como el jazz. Mi familia tiene una gran tradición de escuchar música regional. A mi mamá le encantan los sones y la trova y la música en español. Y todo mundo es muy bailador en mi familia, ¿no? Entonces esta cosa también de la música como latinoamericana la tengo también muy arraigada, aunque no la haya mostrado mucho. Pero bueno, pues a ver qué sale. Ahorita estamos en espera como de a ver qué avances se van dando con la cuestión del texto. Pero ya se están fabricando cosas interesantes ahí. Va a ser un gran proyecto y pues esperamos que esto de verdad ya acabe y podamos retomar de una mejor forma la utilización de nuestros recursos naturales y que el ser humano se adapte mejor y podamos volver a hacer más música en comunidad, ¿no? Que tanto extrañamos los que nos dedicamos a los coros. Bueno, pues llegamos a esta parte muy, muy importante que es pues tu hermano Yair Espíndola que está ahí muy cerca, muy, muy cerca. Hola, Yair, ¿cómo estás? Y entonces, bueno. No te escuchaste. No sabes, Iván. Ah, bueno. Entonces, Yair y Asael tienen un dúo y como son igualitos por fuera, pues quedan muy bien tocando juntos. Vamos antes de platicar cualquier cosa a verlos. Vean qué maravilla, qué belleza los dos así tocando. Tocando y siendo iguales. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¿Practicaron esas carillas o así salió natural? No, así no salió. Es que es música que nos gusta mucho. Y pues nacieron juntos y pues, claro, se ven perfectamente coordinados. Qué belleza, la verdad. El video dice todo de este proyecto, pero no quiero dejar de decir que es un gran proyecto y que todos vayan a Instagram, a Facebook y a todas las redes a darle like y a seguir sus... Sí, dos píndolas. Dos píndolas. Ahí están y ponen cosas muy bonitas y no es este el único proyecto, bueno, la única pieza que tienen. Tienen varias y lo hacen muy, 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 muy bien. Así es que no sé si quieras complementar con algo sobre este dúo espíndola. Pues sí, que eso es una parte muy, muy importante como de lo que yo quiero para mi vida y para mis proyectos que van a seguir a futuro. Me acuerdo que una de las cosas, una vez fuimos a un curso de perfeccionamiento que es artesénica en Saltillo, que abrieron una parte para perfeccionamiento pianístico. Y una de las maestras que estaba ahí, que se llama María Latripán, que es una querida, querida maestra, muy, muy buena, nos dijo, pues es que ustedes nacieron para tocar juntos. Pues, ¿qué hacen aquí tocando solos, no? En ese entonces no teníamos el ensamble, ¿no? Y entonces, pues ya queríamos nosotros hacerlo. Entonces, con ese comentario, no sé, siento que a partir de ahí nació una, pues una cosa que ya era obvia, a lo mejor, ¿no? De que ambos pianistas, pero al final, pues yo creo que sí, en parte como que nacimos para tocar juntos, porque lo que piensa uno lo piensa el otro. Es decir, no es una cosa tan literal, ¿no? Pero tenemos tanta formación y tanta educación juntos que, pues ya, ya sabemos exactamente cómo. Sí, nos comportamos como uno. Y una educación colaborativa, ¿no? Todas las familias tíndolas son realmente gente de colaborar, de hacer comunidad y, pues, eso va junto a hacer un dúo, ¿no? Que no es nada más tocar solo. Y, bueno, tan es así que Azabel y yo también hemos tocado juntos y tenemos nuestro propio dúo. Sí, cosas de... Así es. Pues, bueno, vamos a terminar nuestra entrevista ya casi, pero voy a aprovechar que no tenemos el corte de la guillotina así tan radical, porque en este momento se cumplen las 8 de la noche, 6 de junio, sábado 2020. Vamos a unos minutillos más con Azabel Espíndola. Y me gustaría decirles que hay una de las cosas que es más admirable de Azabel, además de que es su compromiso, obviamente, con la música, con el arte, con la comunidad, con la enseñanza, la pedagogía, bla, bla, bla. Bueno, es una persona muy valiente y como con posturas bastante claras sobre cuando está de acuerdo con algo, cuando no, cuando siente que está el bien, cuando algo no está bien. Y de las pocas personas que yo he visto en la vida real, en los embates de la vida real, alzar la voz y decir cuando algo no está bien. Cuéntame un poco sobre tu postura ante la vida en general. ¿Cómo surge este lado tan admirable que a lo mejor la gente no ve en primera instancia porque te conocen siempre muy tranquilo y tal? Pero siempre me ha parecido una parte muy, muy única y rara de encontrar. Árale, qué curioso tema. Pues mira, creo que todo viene, pues como tú lo dices, de la formación. Es decir, mi mamá y mi papá son personas como, a lo mejor no políticamente muy involucrados en causas, pero que sí siempre nos han inculcado la cuestión de cómo buscar esta cosa de formar nuestro propio criterio. Y pues no sé, siento que esta cosa de una fuerza como de convicción por querer hacer siempre bien las cosas y por buscar el bien más que el beneficio propio y más que otra cosa, nos ha llevado tanto a mis hermanos y a mí como a siempre tratar de buscar lo que creemos que es correcto. No sabemos si es la perfección la que nosotros tenemos, evidentemente no la es, ¿no? Pero tenemos ideales en los que, bueno, nosotros empezamos cantando en coros comunitarios, en coros en donde no cobraban y eso fue lo que nos dio acceso a tanto. Es decir, sin eso, sin el pequeño coro de Faro de Oriente, que es el coro donde nosotros empezamos nuestra formación, que ahorita está justamente dirigiendo mi hermana, sin eso pues entonces no hubiéramos, no estaríamos aquí ninguno de nosotros, ¿no? Ni Jair como pianista de Coral Inamig, ni Joshua como productora acá atrás, ni Tania como directora de Coral Inamig, ni yo contigo, ¿no? Entonces creemos que esta parte social realmente es importante, ¿no? Que no todo se tiene que mover a través del dinero y que las oportunidades, pues cuando, claro, hay que saberlas aprovechar, ¿no? Pero cuando una persona con potencial tiene una oportunidad, pues es imperativo que la aproveche. Entonces, pues yo creo que mi postura hacia la vida es siempre, pues un poco buscar el bien de todos, ¿no? Y buscar una cosa como de mucha educación y de alto, pues a las injusticias, ¿no? Claro que sí. Esta es lo que yo siempre he dicho, ¿no? Tus papás, qué buen trabajo. Pero también uno toma las riendas de su propia vida y no cualquiera, no bastan unos grandes papás. Creo que alguien te quiere llevar a, te estás regalando una beca, a ver, vamos a preguntarle. Oh, my God, ¿qué está pasando? ¿Te gustaría tomar un curso en Berkeley? Tere Román, ahorita le vamos a hablar para ver si ya te lo invita o qué. No, pues de qué me gusta. Bueno, este, ¿cuántas preguntas más al final? Estaría súper bien, ¿verdad? Yo digo que sí, así es que sí. Así es que, bueno, pues ahí estamos. Bueno, Claudia Alonso dice, como siempre lo harán súper, hablando de la producción con Anaís en John. Tu abuela dijo algo muy, 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 muy lindo. Este, unos problemitas, pero a ver, ya estamos aquí. Problemitas de último momento. En la vida, mis nietos, ha habido grandes maestros, entre ellos usted, maestro Aquiles A. Es cierto, es muy, muy cierto. Muchísimas gracias. Y Alma Sánchez, encantadora. Muchas, muchas gracias. Y encantadora interpretación, dice Alma Sánchez, de estos hermosos hermanos tocando Toy Story. Y bueno, pues vamos a despedir una última. No, no, ya lo habían mencionado y justamente ahorita vamos a una última pieza para regresar y despedirnos de todos. Y bueno, esto es de Astor Piazzolla, se llama Adiós Lonino y no diremos mucho para que usted la disfrute. Y después la comentamos para despedirnos, ahora sí. Y bueno, pues vamos a despedirnos. Y bueno, pues vamos a despedirnos. Y bueno, pues vamos a despedirnos. Bueno, en esa parte nos dejaste con ganas, pero está bien. Así que cuando hay un concierto ahí estaremos en primera fila. Este fue un concierto que hicieron en el claustro de Sor Juana, en la universidad del claustro de Sor Juana, con esos dos magníficos pianos en ese hermosísimo recinto. Y Luisa Morcillo, que preciosa de la familia Espíndola, Libia Edith dice que a este concierto sí fue, que son los mejores. ¡Ay, qué linda! ¡Listo! Pues Azaed, ya hemos llegado al final de esta emisión. Ha sido un gustazo como siempre. Muchas gracias, igualmente. Cuéntame, para despedirnos de todos, ¿cómo fue tu experiencia en conversaciones con Aquiles Morales? Ay, pues fue muy padre, muy divertido. O sea, está padre, digo, porque mucha gente, digo, y gracias por la oportunidad, pero mucha gente me ve a mí como muy de fuera, ¿no? Y está padre que de repente conozcan como más facetas de lo que hago esta cosa, como... Que, bueno, ustedes lo ven un poco, a lo mejor, el arreglo este del Toy Story, que es una cosa popular, ¿no? Pero es un proyecto muy, muy serio para nosotros. Hemos hecho, pues, música de rap, un montón de cosas. Y además, pues, conocer como esta parte de la composición, cómo llegamos ahí. Y, pues, nada, digo, ha sido muy, muy grato y te lo agradezco mucho. Muy, muy bien. Muchísimas gracias a ti por haber aceptado la invitación. Y a Joshua, desde luego, que está todo el tiempo salvándonos y pasando sus comentarios y trabajando muy, muy fuertemente. Muchas gracias a Joshua. Gracias a todas y a todos los que nos siguieron. Y, pues, es hora de ir a cenar. Feliz, feliz sábado. Muchas gracias. Hasta muy, muy pronto. Gracias. Gracias, gracias. Gracias.